Música Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya es mediodía, hoy no fui a la escuela porque como les había dicho, hoy es mi cirugía, así que tengo que hacer ya la una y ya son doce y media, así que espero llegar a tiempo para la cirugía. No estoy nerviosa porque pues ya he tenido una cirugía antes, así que espero salir temprano. Tengo mucha hambre, no he comido en todo el día. Desde anoche ya no pude comer porque tengo que ir en ayunas y pues creo que cuando es así te da más hambre. O no sé, soy yo, pero tengo mucha hambre, mucha, mucha hambre. Creo que voy a venir comiendo hasta como por las seis de la tarde yo digo. Ya creo que sea para poder comer, al menos un poquito porque no puedo comer nada, 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 nada. Y voy cómoda, unos tenis, unos jeans, una blusita. Dicen que está lloviendo, la verdad no sé si haga frío o este, el calor, o chorno afuera, como se dice, esté caliente. Espero que no haya frío, así que espero ya, que se vaya el calor, ya que venga el frío por favor. Sinceramente yo prefiero más el frío que el calor, porque yo con el calor de verdad que me pongo de malas. O no sé, siento que sudo por todas partes y no, 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 no. Así que vámonos porque ya van a dar la una. Gracias. 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 Adderrapante, antiderrapante, antiderrapante, no sé cómo se dice. Están súper, súper calientitas y súper cómodas. Yo tengo mucha hambre. Me dieron allá unas galletitas y un jugo, pero pues eso no me va a llenar, ¿verdad? Entonces ahorita me van a hacer un sándwich para comer. Mi hermano me tendió la cama para que yo pudiera dormir hoy aquí. Muchas gracias, jovito. Ahí estamos. Hola. Vamos a cambiarnos porque voy a poner una pijama porque la verdad es que me quiero sentir cómoda ahorita. Aparte me dieron estas bolsitas, me dieron como tres, porque me dijeron que después de despertar y comía, luego me podría dar náuseas o hasta vomitar. Así que me dieron estas bolsitas por si acaso. Medicamento, en caso de que tuviera dolor. Pero dijeron que si no tenía dolor, que no lo tomara. Solo cuando tuviera dolor. Ok, amigos, hasta aquí va a quedar el video de hoy. Porque ya es bastante tarde, ya son como las 12. Y quiero descansar. Espero que les haya gustado mucho este video. Y también ver los otros videos que se han subido en mi canal. Espero que le den muchos likes y se suscriban. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Música Música Gracias por ver el video.